Conectamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax Surredo, soy instructora CIRA, CRS y muchas otras cosas más. Pero hoy me complace, estamos súper, súper contentos de tener a César, César López de Remax Caproinco. ¿Qué es? Caproinco, ¿no? Madre mía, es que me cuesta trabajo. César y yo, bueno, nos conocemos de hace tiempo, de las redes sociales y demás y es, tiene un gran dominio sobre la, el seguimiento a los clientes y demás. Le dije, César, por favor, ven con nosotros a hablarnos de, de lo que haces para, para, para aprender de ti, ¿no? César, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, el gusto es mío, Rocío. Yo creo que tú eres de las personas que más ha apoyado a los agentes inmobiliarios en toda Latinoamérica. Este, así que yo creo que hoy me toca devolverte un poquito de todo lo que tú nos, nos has entregado todo durante muchísimos años. Eres súper popular en toda Latinoamérica siempre. Y ojo, y una anécdota real. Hace poco, Rocío coloca en un chat de broker, donde hay muchos broker y agentes inmobiliarios de Latinoamérica y preguntó quién le había pedido que, que lo apoyara con un webinar y fue increíble. O sea, salieron como 30 broker, todo el mundo quería tener a Rocío en su oficina. Este, y eso yo creo que sirvió como, como una muestra del cariño que te has ganado en todos nuestros países. Gracias, gracias. Sí, fue así como de, por favor, ¿no? Porque se me ocurrió hacer esa pregunta de, ¿quién me pidió que diera una charla en su oficina? Y todos, no, yo, yo, yo. Bueno, aquí, al final creo que todos aprendemos de todos y que todos crecemos, ¿no? Y hoy, la verdad es que el tema de hoy me gusta mucho porque me estoy especializando mucho en el marketing digital y hay un montón de cosas que aprender, ¿no? O sea, no, no solo se trata de hacer un post en Facebook y ya está, sino realmente tener esa conversión de contactos que tanto hablamos, ¿no? Entonces, César, empezamos. Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo llegaste a este sector? ¿Qué es un chico como tú en un sitio como este? Mira, yo creo que la historia se va hace muchos años atrás. Cuando tenía 16 años, por allá, decidió empezar a estudiar en la universidad de Ingeniería Civil, el tema de la construcción, y así fue iniciando mi carrera. Tuve la oportunidad de, bueno, de estudiar Ingeniería. Luego, como todo ingeniero, me fui a las obras, trabajé en la construcción y empecé a ver el sector inmobiliario desde otro punto de vista. Y yo creo que de cierta forma fue un poco fortuito, quizás, como llego al área inmobiliaria, porque empiezo a ver unas oportunidades en el sector inmobiliario porque veía, bueno, yo decía, bueno, si he tenido la oportunidad de calcular edificios, de construir, yo creo que sí, o sea, incursionó en el sector inmobiliario, pudiera irme bien. Pero lo que me da mucha risa es que cuando digo a mi familia que voy a incursionar en el sector inmobiliario, todos se ríen y me dicen, hey, ya va, tú eres el único de la familia que nunca has vendido nada y vas a incursionar en las áreas más difíciles. Porque, oye, no es lo mismo vender cosas, productos de bajo valor, a vender inmuebles, vender propiedades, desarrollos, o sea, eso es otra cosa. Y yo creo que por la edad, por la inmadurez, me lo tomé como un reto y yo, bueno, yo voy a demostrar que sí puedo ser bueno en el sector inmobiliario. Y te lo juro que ingresé al sector inmobiliario con una mentalidad de ingeniero, sin nunca haber vendido nada, pero con la actitud de aprender muchísimo, me vi, recuerdo que me vi todos los webinars, todo lo que había en RIMAC, hay muchos coaches de España, o sea, me los vi todos, cuando te digo todos, no quedó uno, o sea, me los veía, hacía todos los cursos, los cursos de mis cámaras de aquí, de Valencia, aquí está la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, a nivel nacional, luego me fui a 6, 7 convenciones en Las Vegas, era de los primeros, llegaba a todos los eventos y bueno, eso obviamente me fue dando pues un poquito de conocimiento de lo que iba aprendiendo de cada uno de los puntadores. Ya, hoy en día, bueno, tengo la oportunidad, soy el presidente de la Cámara Inmobiliaria aquí en mi estado, he tenido la oportunidad de participar en varias convenciones de RIMAC como facilitador en Las Vegas, en Venezuela también, siempre me van a ver activo en mis redes sociales, con algún live, con algún evento, ese es más o menos en resumen todo lo que ha sido mi historia. En Bienes Raíces me inicié prácticamente en el año 2010 y bueno, hasta entonces seguimos activos y tiempo completo en el sector inmobiliario. Súper, es curioso, simplemente a nivel de traducción para los de España, ingenieros civiles como ingeniero de caminos y puentes que se llama aquí, y las cámaras son como las asociaciones, pero formales, ¿no? Como los colegios, los colegios serían como los colegios a nivel de España. Correcto, es correcto. Muy bien, qué chulo. Oye, vamos a entrar en materia. Me encanta porque en realidad no hay un perfil para ser agente inmobiliario, no hay un estilo, porque yo he visto gente súper metódica, súper tranquila, súper discreta, tener éxitos abismales. O sea, no se necesita ser como el más show o el más tal para realmente tener éxito, ¿no? Es curioso, realmente eso da como, hay un panorama pues súper bueno para todo el mundo, quiero decir, no tienes que tener un perfil específico, ¿no? Obviamente la gente te tiene que gustar sí o sí, ¿no? Oye, entramos en materia. Hablemos de automatizaciones. ¿Qué es eso de automatizaciones? Para, explícalo con manzanitas, para mis amigas que no tienen ni idea de las, del, de marketing digital. Sí, sin duda. Bueno, yo creo y yo creo que ya el tema de la pandemia, todos hemos escuchado que aceleró los cambios que se venían dando en el mundo. Y automatizarnos más que el proceso de conectar aplicaciones que todos utilizamos diariamente, porque bueno, estoy seguro que utilizan Gmail, utilizan redes sociales, utilizan quizás herramientas de email marketing, pero el tema de la automatización es el proceso de conectar esas aplicaciones para que una vez que se inicie o se realice una acción inicial, automáticamente se puedan realizar otros procesos. Esto, sin duda alguna, es algo que nos ayuda a, de cierta forma, colocar en un poco de piloto automático algunas actividades que son triviales y repetitivas. Y quizás te da el tiempo, primero, bueno, a que puedas tener a tu equipo de trabajo enfocado quizás en actividades que puedan ser más importantes, porque la tecnología lo que está haciendo es que nos permite automatizar esos procesos que son repetitivos. Entonces, el tema de que los agentes inmobiliarios estemos quizás haciendo actividades que podemos delegar o que podemos automatizar, yo creo que ese tiempo hay que invertirlo con nuestros clientes, porque nada va a sustituir pues esa relación personal. Pero lo que sí debemos estar claros es que la tecnología, yo soy de los que creen que debemos colocarla siempre a trabajar para nosotros. La verdad es que tiene razón, siempre que hablamos de estrategia, decimos, no tienes que hacerlo todo. El gran error de la mayoría de los pequeños emprendedores, estoy leyendo un libro también que habla de eso, es que queremos hacerlo todo y no entendemos que tenemos que delegar ciertas cosas. Y si lo delegas en automatizaciones es que es beneficio para ti. Por ejemplo, crear una demanda y que al cliente automáticamente le lleguen las propiedades que cuadran, que tienen que ver con esas características que él dijo que quería, ¿no? Eso realmente puede implicar un valor muy, muy importante de cara a los clientes, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, en nuestro caso, yo creo que me ha tocado aprenderlo y estudiarlo, porque por lo menos nosotros tenemos un equipo de más de 100 personas, entre agentes inmobiliarios, el equipo administrativo. Adicionalmente, ser presidente de una Cámara Inmobiliaria era de 650 afiliados. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la única forma de que nosotros podamos, de cierta forma, multiplicar nuestro tiempo y tratar de ser un poquito más productivos, es buscar todas las herramientas y los mecanismos que nos permitan automatizar y delegar todo lo que se pueda delegar. Porque sin duda alguna todos tenemos las mismas 24 horas al día, también soy papá, soy esposo. Entonces, cuando tengo... Pero te da tiempo para todos y estás todo el tiempo superactivo. Sí, sin duda, sin duda. Pero obviamente eso no lo puedes hacer solo. Debo dar el crédito al equipo que me acompaña, que prácticamente prepara todas las cosas que yo hago. Y eso, sin duda alguna, para mí es de muchísimo valor. Actualmente tu oficina está en Valencia, ¿no? En Valencia, Venezuela. Estamos en Valencia, Venezuela. Para Valencia, España. Estamos desde Valencia, España, Valencia, Venezuela. Básicamente lo hicimos para no confundirnos y hacerlo más fácil. Así es. Oye, por ejemplo, danos una idea de qué tipo de automatizaciones tienes, por ejemplo. Sí, fíjate. Para ver un poco las ideas de qué podemos automatizar, yo siempre arranco diciéndole a las personas, haz una lista de las aplicaciones que utilizas. Por ejemplo, utilizas Instagram. Chévere, colócalo en tu lista. Utilizas Facebook. Colócalo en tu lista. Utilizas formularios de Google, por ejemplo. O alguna landing page, alguna página de aterrizaje. Utilizas un CRM. Entonces, ahí empiezas a listar todas las herramientas que tú puedas utilizar. Por ejemplo, yo utilizo estas herramientas que les estoy mencionando. Utilizo también los contactos de Google. Y una vez que entonces ya yo tengo estas herramientas, yo puedo entonces empezar a pensar cómo es mi proceso natural. Y lo digo porque cada empresa inmobiliaria, dependiendo del tamaño, o si, por ejemplo, te dedicas al mercado primario, al mercado de preconstrucción, tienes algunos procesos que puedan cambiar. Pero más o menos cómo funciona en términos generales. Muchas empresas reciben un contacto, reciben un lead, un nuevo prospecto. Lo que hacen es que lo cargan al CRM. En algunos casos lo asigna a un agente inmobiliario. O la misma empresa le hace el seguimiento, ¿verdad? Y la atención al cliente. ¿Qué tal si nosotros gran parte de este proceso lo podemos automatizar? Si ya nosotros identificamos las herramientas que nosotros utilizamos como profesionales inmobiliarios y como agentes inmobiliarios o brokers, dependiendo del caso, entonces de allí empieza a tomar un poco más de sentido todo lo que nosotros podemos realizar. Y aquí ya quisiera entrar en materia y recomendarte una herramienta que te va a ayudar muchísimo, que se llama Zapier. Zapier con Z. Hola, Igor, sí. Bueno, lo voy a anotar. Yo la amo, yo la amo porque aquí estoy en vivo entrando a nuestra plataforma y les comparto que en dos semanas, en las últimas dos semanas, ha realizado 3.557 acciones, actividades automáticamente. Eso, sin duda, cuando yo comparo el costo de la inversión en el costo de lo que me requiere, pues las horas, hombre, de tener una persona haciendo todas estas actividades, o sea, teniendo el riesgo, ojo, de que oye, las personas, bueno, nos enfermamos, tomamos descanso, trabaja las 24 horas al día. Sin duda alguna, me parece que es una maravillosa herramienta. Entonces, la siguiente recomendación que les voy a dar es, la primera fue, hagan una lista de todas las aplicaciones que todos utilicen. Nos preguntan, nos preguntan que tenemos por aquí, tenemos a bastantes personas conectadas, saludos, Lourdes Morales, nos preguntan, ¿cómo se llama la plataforma? Zapier, dijiste, no sabes, deletréamela. Z, A, P de papá, I de iglesia, E de elefante, R de ratón. Vale, Zapier, como sapiencia, ¿no? Vale, ya se los puse. Perfecto. Mira, María Antonella, María Antonella, que es venezolana, que vive ahora en Valencia, y dice, saludos a César desde Valencia, España. Ah, qué gusto saludarla, amiga, y tuvimos la oportunidad de trabajar varios años juntos también. Exacto, ay, qué guay, qué bueno, qué gusto. Bueno, y la siguiente herramienta, corre, que esto está emocionantísimo. Entonces, en Zapier, esa herramienta lo que hace es conectar mis aplicaciones. Conectar las aplicaciones. Entonces, en Zapier yo puedo hacer algunas automatizaciones, como por ejemplo, en algunos casos, estoy en alguna reunión y conozco a una persona. Esa persona yo la guardo dentro de mi teléfono móvil, y si por ejemplo lo guardo dentro de una aplicación como los contactos de Google, yo automáticamente con Zapier tengo programado de que ese contacto se vaya a mi CRM. Y una vez que se va a mi CRM, yo lo puedo colocar dentro de una base de datos en específica que yo quiera asignar para enviarle alguna información, algún contenido de valor. Le puedo regalar algún e-book, algún webinar, algún tics del mercado inmobiliario que pueda ser valioso para esta persona. Por favor, los comentarios los pueden ir haciendo en el chat, que con todo gusto vamos a ir atendiendo todas las preguntas. Y aquí está. ¿Lo ves en el public? Sí lo ves, ¿no? Es que por eso me gusta esta aplicación, hablando de aplicaciones, que se llama Believe, la aplicación, porque estamos en vivo en Facebook y en YouTube en simultáneo, y nos vienen comentarios de las dos plataformas. O sea, que es súper chulo. Nos pueden hacer preguntas, todo lo que quieran, viene por aquí, ¿vale? Vale, buenísimo, buenísimo. Donde dice public, tú entraste en el host chat, al lado dice public, y ahí están los comentarios de la gente. Perfecto, ya los estoy mirando. Yo te los paso y también los podemos ver aquí, mira. Perfecto, perfecto. Como si fuera de estos programas de cotilleos de la tele. Lourdes Morales asegura, grandes amigos. Un gran abrazo, Lourdes. Gracias, Lourdes. Bueno, entonces, Zapier, la siguiente. Bien, fíjense, otro proceso de automatización que nosotros podemos, por ejemplo, realizar. Les voy a colocar, ojo, ejemplos prácticos de lo que nosotros hacemos en nuestra oficina, que quizás les pueda servir de ejemplo para muchos de ustedes en el sector inmobiliario. Esta pieza va más dirigida quizás a los brokers. Por ejemplo, cuando alguien se postula o quiere optar al cargo de agente inmobiliario en mi oficina, lo primero que nosotros hacemos es que le pedimos un poco más de información a esa persona. Qué hace, cuál es su experiencia, las referencias que tiene, cuáles son las herramientas tecnológicas que utiliza. Y eso lo hacemos a través de un formulario de Google. ¿Qué pasa? Que a través de Zapier yo le digo a la plataforma que una vez que la persona complete ese formulario, le notifique al canal de Slap de la persona de selección de personal de talento humano de nuestra oficina que hay una nueva persona interesada en ingresar en nuestro equipo. ¿Qué nos permite esto? Que cada vez que alguien quiere ingresar a mi equipo de trabajo, ya esta persona tiene un pequeño resumen de su biografía, de su perfil, de su experiencia. Y esto, sin duda alguna, nos ayuda a automatizar de cierta forma este proceso. Pero también Zapier me permite, por ejemplo, realizar varias tareas simultáneas. Además de que lo notifique al canal de Slap, yo lo puedo agregar también a mi plataforma CRM automáticamente, en donde puedo tener el nombre, el apellido, el teléfono y el correo electrónico de esa persona en una base de datos que llamo personas que se han postulado para optar al cargo de agente inmobiliario en mi oficina. Entonces, esta herramienta, sin duda alguna, me permite automatizar gran parte de ese proceso porque una vez que lo tengo en esa base de datos, también le puedo empezar a enviar contenido de valor para que las personas que van a ingresar en el sector inmobiliario puedan no solamente recibir formación profesional gratuita, sino que puedan conseguir información que les pueda ayudar a ser unos agentes inmobiliarios exitosos. Por ejemplo, yo puedo automatizar un correo que diga los cinco errores de las personas al iniciar en bienes raíces y así le puedo enviar eso o le puedo enviar un webinar en donde hemos hablado de estos puntos. Entonces, aquí solamente lo que quiero es ilustrarles los ejemplos que nosotros podemos realizar y ahora quisieran mostrar uno para los agentes inmobiliarios. Yo puedo, por ejemplo, grabar un mensaje acerca de los servicios que van a recibir todos los compradores que me contacten a mí para invertir en alguna propiedad. Entonces, si yo grabo ese mensaje, por ejemplo, lo puedo colocar en un canal de YouTube, pero de forma privada, que no se vea al público, pero que la persona que tenga ese enlace pueda ingresar al canal de YouTube para ver ese mensaje personalizado. Entonces, tú le puedes decir a tu cliente, hola, mi nombre es César López, esta es mi experiencia, esta es mi ciudad y te puedo ayudar a conseguir tu casa, tu oficina, tu galpón, tu almacén. La inversión que estás buscando, lo que sea. Es correcto. Lo hago personalizado y le digo a esa persona cómo lo voy a ayudar. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que yo, dependiendo cómo automatiza, yo puedo tener la oportunidad de grabar entonces esa persona en mi teléfono y automáticamente al colocarlo en un grupo le va a llegar un correo con ese mensaje personalizado y también, mejor aún, puedo a los tres días enviarle otro mensaje indicándole algunas propiedades que puedan ser interesantes para que él pueda invertir en función a los intereses de lo que está buscando. Entonces, lo que quiero compartirles aquí son algunas ideas que les permitan a ustedes automatizar sus negocios y de esa forma podamos de cierta forma en piloto automático empezar a delegar muchas más actividades y a automatizar otras para que entonces podamos tener tiempo para las cosas que son realmente importantes para los agentes de bienes raíces. Me tienes emocionada, pero espérame que hay un montón de gente que tenemos que saludar porque como es un vivo, aquí hay que saludar a todos los que están, a los amigos que están conectados, ¿no? Habíamos saludado ya a María Antonella, a Leonardo Sereno, a Carlos Mendoza, desde Rebaxaces en Perú, a Lourdes. Hola, Rocío César, ¿está en español o solo en inglés? Por aquí me preguntan. ¿Tiene también traducción al español? Vale, perfecto. Delcy Jaime, felicitaciones, excelente. César, Violeta de Remasaces, saludos desde Perú. Estamos muy internacionales. Patricia, mi compi, tengo una venezolana, bueno, dos venezolanos en mi oficina. Patricia es una de ellas, te manda muchos saludos, está aquí con nosotros. Saludos desde Venezuela también. Saludos desde Quito, está Fausto por ahí. Y Vanessa Marco, pues muy interesante. Bueno, también tenemos aquí saludos desde Lima. Madre mía, esta es una fiesta. Un montón de gente conectada. Eres un súper famoso, César, ¿eh? Me están subiendo todos mis números, te voy a agradecer. Bueno, esto es parte de las automatizaciones también. O sea, el equipo de trabajo con el que cuento siempre me ayuda a promover las actividades. Y al final el tema de la automatización debe ser lo más segmentado posible, porque la automatización sin personalización es spam. Entonces, el reto que tenemos al automatizar es poder identificar quiénes son agentes inmobiliarios, quiénes son bróker, porque en esa medida, si yo le envío información que es interesante para agentes inmobiliarios a una persona que quiere invertir, sencillamente se va a suscribir de tu canal o de tu plataforma. Y eso es el reto que tenemos. Entonces, esa frase, aprendasela, yo la leí y me encantó. La automatización sin personalización es spam. No, y justo una de las preguntas que tenía, porque a partir de que te metes más en el mundo del marketing digital y que quieres estar en lo último, pues empiezas obviamente a inscribirte y a bajarte ebooks y ver la información de calidad que ofrece gente de la competencia. O gente de otros sectores. Y había una, por ejemplo, de Storytelling que dije, ay, a ver, qué interesante, a ver qué me dice. No, 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 ya, o sea, la alucino de la cantidad de mails que me llegan todos los días. Es que eso no es interesante. Interesante es que te llegue información que tú quieres y necesitas. O sea, si estás buscando algo para comprar, pues sí que me venga una vez a la semana o dos veces a la semana como mucho un mensaje específico de si estás comprando y estás empezando, porque a lo mejor en tu, este, en tu cuestionario le dijiste, está empezando a ver. Si estás empezando a ver, evita estos cinco errores que cometen los que empiezan a ver propiedades, ¿no? O cosas así, me encanta, me gusta, gracias, me gusta. Entonces, de nuevo, la frase. La automatización sin personalización es spam. Cierto. Entonces, la personalización, ¿cómo consigues meterlos en los grupos? ¿A través de los formularios de Google o qué? Fíjate, hay varias formas. Uno, puedes hacer, por ejemplo, campañas de Facebook o de Instagram o de YouTube y puedes colocar, por lo menos, a las personas que le vas a regalar un e-book con contenido de valor dirigido a ese segmento en específico. Esa es una forma de atraerlo. Otras formas de atraerlos y de empezar a segmentar, por ejemplo, puedo tener una base de datos de personas que se interesaron en una guía para invertir en Valencia España. Por ejemplo, las cinco claves para invertir en Valencia España. Entonces, quizás en esa guía me hablas de impuestos, de las escrituras, me hablas de las zonas en crecimiento. Entonces, para un inversionista internacional que no conoce la zona, esa información va a ser de mucho valor. Pero esa información la puede descargar un agente inmobiliario, la puede descargar una persona que quiere invertir, la puede descargar un promotor, un constructor, un desarrollador que esté pensando en invertir en esa ciudad. Entonces, ¿qué pasa? El reto que tenemos con la automatización es empezar a segmentar aún más a esa persona. Porque esas personas que se registraron en esa base de datos, yo luego les puedo enviar las claves, las cinco claves para tener éxito en el mercado inmobiliario como agente de bienes países en Valencia España. Si yo lo hago de esa forma, yo puedo medir quiénes hicieron clic, quiénes descargaron esa aplicación y entonces dentro de esa misma base de datos empiezo a segmentar a otros grupos que son agentes inmobiliarios interesados en el mercado de Valencia España, por ejemplo. Entonces, en la medida en que yo voy personalizando aún más, puedo aumentar mi tasa de conversión y tener automatizaciones muchísimo más efectivas. Eso es parte del reto de los que trabajan en el tema de marketing digital. Qué chulo. Oye, ¿qué CRM utilizas? Yo utilizo uno que se llama ActiveCampaign. Ya se lo escribo aquí en... A mí me encanta porque me permite segmentar, me permite generar también las plataformas para los formularios, perdón, para captar los leads. O sea, me permite hacer muchas cosas y es una plataforma bastante robusta que tiene integración con Zapier. Y ese era el otro punto que quería mencionarles. A veces vemos plataformas de CRM que no tienen integración con otras plataformas y ya desde mi punto de vista son plataformas obsoletas. Entonces, hoy en día, si yo fuese a seleccionar un CRM, no tomaría uno que no tenga integración con otras plataformas, porque estos CRM, a pesar de que son completos, yo puedo integrarlo, por ejemplo, con una plataforma que envíe SMS, o sea, mensaje de texto al número de teléfono. Entonces, imagínate lo poderoso de que no solamente te envíe un email, sino que dentro de tres días te llegue un mensaje invitándote, por ejemplo, a este live que tengo hoy con Rocío. Entonces, ese tipo de actividades obviamente empiezan a ser mucho más efectivas porque los SMS tienen una tasa de apertura muy superior a los emails. Entonces, estas cosas las debemos tener en cuenta y las podemos automatizar con Zapier. Otro ejemplo bastante sencillo que puedo comentarles que nosotros hacemos es que, por ejemplo, la información que yo publico en mi cuenta de Instagram, arrobatix Cesar López, automáticamente la puedo publicar con plataformas y otras redes sociales que quizás no se automatizan automáticamente desde Instagram. Por ejemplo, yo de Instagram puedo publicar en Twitter y puedo publicar en Facebook, pero yo con Zapier puedo colocar también que se publique en otras plataformas como LinkedIn y eso me ayuda a masificar el mensaje. Y si, por ejemplo, en nuestro caso nosotros tenemos adicionalmente una empresa que nos ayuda con el tema del marketing digital, pero marketing digital de bienes raíces. Entonces, yo lo que hago es que ese contenido, como en mi página de Facebook y de LinkedIn lo ven muchas personas que están en el sector inmobiliario, ese contenido de esa empresa también lo puedo publicar automáticamente en mi cuenta de Facebook. Entonces, me permite tener constantemente contenido de valor, pero para el nicho de mercado al que le estoy hablando. Entonces, la idea de este live es poderle darle las ideas para que ustedes vean cuáles son las automatizaciones o cuáles son los pasos que ustedes pueden hacer para automatizar sus negocios inmobiliarios y poder tener entonces más tiempo para dedicarse a las actividades realmente importantes de prospección, de cerrar negocios, que para mí son de las actividades más importantes que deben realizar los agentes inmobiliarios. Madre mía, todos deben de estar como estoy yo, así de... Ah, espera, que ese es como el sueño dorado, ¿no? De poder tener integrado todo porque estamos siempre con 20 aplicaciones a la vez y tienes razón. O sea, si podemos hacer que los sistemas trabajen para nosotros, madre mía. Dice Emiliano que hables un poco más lento. Disculpen, tienen razón. Generalmente hablo muy rápido, ¿cierto? Gracias, gracias por recordármelo, ¿cierto? Bueno, no pasa nada. Mientras nos cuente cosas, es que está emocionado. La gente que vive de compasión es así. Habla un poco más rápido y ya está. Bueno, entonces, cuéntanos cosas que aquí siguen... Otras automatizaciones que les puedo compartir. Ojo, todo lo que les estoy comentando es ya lo que nosotros tenemos automatizado en nuestro sistema. Por ejemplo, las personas, los leads que nos llegan a través de Instagram, automáticamente lo puedo llevar a mi CRM. Y cuando lo llevo a mi CRM, automáticamente le llega un correo no solamente al cliente, sino que le llega también un correo a la persona responsable de hacerle seguimiento a ese cliente. Bien sea la persona de recepción o el agente inmobiliario que debe encargarse de ese nuevo prospecto para atenderlo. Esto me permite tener menos personas en equipo de trabajo para el volumen de actividades que se están manejando. Claro, porque si son 100 agentes, me quiero morir. Aquí somos la mitad y no me da la vida para nada. El nombre del CRM se llama Active, 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 Campaign, de campaña, campaña activa. Ahora, si quieres, lo escribimos también. No, si quieres que lo pongo aquí. Este es otro ejemplo. Miren este otro ejemplo que me parece que va a estar interesante. Una vez que tengo ese nuevo prospecto dentro de mi base de datos en mi CRM, yo puedo automatizar para colocarlo dentro de una base de datos de mi campaña de Facebook. Y aquí quisiera hablarles un poquito de lo que es el remarketing. El remarketing no es más que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Amazon y hacemos una búsqueda, yo quiero ver cuánto vale el iPhone 12 Pro Max, por ejemplo. Si yo quiero conocer cuánto vale ese teléfono, Amazon me da toda la información y yo salgo de esa página. ¿Qué pasa posteriormente? Cuando yo salgo allí, que entro en cualquier otra página web, en cualquier otro sitio, me empiezan a aparecer publicidad de teléfonos celulares. Entonces la gente empieza a decir, coye, es que los teléfonos nos están escuchando. Y quizás sea cierto, pero al realizar la búsqueda, ya estas plataformas rastrean tu información y tus intereses y te empiezan a hacer seguimiento. O sea, el seguimiento que nosotros anteriormente hacíamos con nuestro cliente, de llamarlo, de mire, que usted iba a hablar con su esposa, si iba a comprar el piso, el departamento, o si quiere seguir viendo propiedad. Ese seguimiento, el marketing digital me permite realizarlo de manera automática a través del remarketing. Entonces yo puedo, una vez que llegue una persona a mi CRM, yo puedo agregar una base de datos de Facebook para que Facebook automáticamente lo persiga, literalmente, y Google también pueda perseguir a esa persona y le empiece a aparecer más publicidad acerca de las propiedades o de mis servicios. Eso es una forma, obviamente, quizás menos invasiva de que yo tenga que estarlo llamando a cada momento, pero es una forma también de mantenerme en contacto con esos prospectos. Y la tasa de conversión del remarketing es muy superior porque, bueno, ya son personas que, de cierta forma, mostraron algún interés por tu producto o por tus servicios. Y que están ahí, que te ven y te, o sea, entran a Facebook, otra cosa, y de repente les aparece esto ahí. Y ya decía yo, ¿por qué veo a César todo el tiempo? Así es. Muy bien. Así es como funciona. Me están preguntando, de nuevo, ¿cómo se llama el CRM? Se llama ActiveCampaign. Sí, voy a escribir, voy a escribir. Lo pusimos ahí, no sé si lo puse bien, ponlo si quieres. Patricia también lo puso. Es que lo estás poniendo en el nuestro, no en el otro. Ah, ok, ok. Donde dice public. Ok. Dice Mileno que no te preocupes, aunque hables rápido, que de todas formas eres un crack. Vale, buenísimo. Esto de todas formas va a quedar en tu canal, Rocío, ¿correcto? Sí, 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 sí. Esto queda, además va a quedar grabado. El video también lo subimos en Instagram. Está en YouTube disponible todo el tiempo. O sea, que la gente va a poder verlo y descuida. Porque hay mucha gente, es muy curioso lo que son las entrevistas en vivo. La verdad es que el ratio que hay ahora es muy bueno. Pero no suele haber tanta gente en directo como los que ven después porque me dicen, oye, pues cuando voy a caminar me veo tus entrevistas. Porque al final, conociendo a las personas realmente vemos la, nos llevamos muchas ideas, ¿no? Dice, Ida Rodríguez, yo creo que tenemos que poner ActiveCampaign, es el nombre del CRM, por favor. El nombre del CRM para que se pueda integrar con Xavier. Excelente entrevista, Rocío. Uy, una alumna de CRS que te... Ah, Ida, claro. Tenemos curso ahora, más tarde, a las 9 de la noche, hora de España, tengo el curso con DCRS en Perú. Pero bueno, entonces, continuamos con el tema de las automatizaciones. ¿Qué otras automatizaciones tienes? Fíjate, puedes también automatizar el sentido contrario. En la anterior te hablaba del CRM a Facebook, pero también lo puedo hacer en los leads, las personas que me contacten por Facebook, automáticamente las llevo a mi CRM. Entonces, fíjate cómo empezamos a cruzar las ideas para automatizar. Te venga, o sea, si el cliente viene por Facebook, lo puedo llevar al CRM. Si viene por Instagram, lo llevo al CRM. Si viene de un formulario, lo llevo al CRM. El CRM es el centro de la estrategia en donde nosotros vamos a manejar toda la comunicación, el contacto y sobre todo también la segmentación con nuestros clientes. En muchas ocasiones también hago que una vez que ese contacto llega al CRM, automáticamente me lo cargue en los contactos de Google. Y al cargarlo en los contactos de Google, lo puedo tener en mi teléfono. Y si lo tengo en mi teléfono, lo puedo agregar también a una lista de difusión de WhatsApp. ¿Para qué? Para también tener ese canal de comunicación con el cliente. Fíjense, aquí hay algo muy importante que quizás no les he comentado hasta ahora, que el lead es realmente importante. O sea, tener el nombre, el teléfono y el email de la persona es algo que es sumamente valioso, que tiene un costo de adquisición de clientes. Pero ¿por qué es tan valioso? Porque cuando ya yo tengo el teléfono de una persona y tengo el correo electrónico, ya yo no necesariamente tengo que pagarle ni a Facebook, ni a Instagram, ni a Google para que le muestre publicidad. Porque yo automáticamente le puedo enviar un email, le puedo enviar un WhatsApp o puedo sencillamente llamar a esa persona. Entonces, quiero dejar esa reflexión porque en muchas ocasiones es impresionante. O sea, al final, uno del oro que tú puedes tener en tu organización es una base de datos. Nosotros durante varios años hemos venido construyendo bases de datos y ya tenemos una base de datos de 50 mil contactos. Y obviamente eso te da la oportunidad de tener un alcance mayor. Obviamente, allí hay varias segmentaciones, no todos son clientes, no todos son agentes inmobiliarios, pero eso te da la posibilidad de poder comunicarte con las personas y de transmitir alguna oferta, alguna promoción, algo que sea de interés para el nicho o para la segmentación a la que quieres hablarle. Porque es distinto hablarle a agentes inmobiliarios que hablarle a inversionistas o hablarle a personas que están interesadas en vender sus propiedades. Es que eso nos pasa mucho a los que dirigimos oficinas, porque al final estás hablando siempre con diferentes tipos de personas, porque una cosa son tus agentes, los teams y el tipo de información o formación que les tienes que dar. Otra muy diferente es, por ejemplo, yo no trato con clientes directos, pero sí con inversionistas. Y muchísimos referidos que vienen a mí, que después paso a mis agentes, como dices, pero sí quieren como ese contacto contigo de sentirse arropado, etc. Entonces, si es verdad que tengo en mi base de datos y en mis buyers personas son como muy diferentes, ¿no? Que se dice. Sí, y hay que identificarlo. Hace poco también me pasó muchísimo eso y hace poco decidimos desarrollar una herramienta muy sencilla que todo nuestro equipo pudiese utilizar para el tema del cálculo del retorno de inversión. Porque a pesar de que son cálculos sencillos, el agente en el día a día, sobre todo el que trabaja en la parte residencial, maneja muy poco ese tema de las inversiones inmobiliarias. Es un cálculo súper sencillo. Súper sencillo, súper sencillo, pero me permite identificar cuáles son los mejores retornos de inversión que puedo tener en mi ciudad. Y eso es muy interesante para algunos inversionistas. Entonces, yo lo que he venido tratando de hacer con mi equipo es invitarlos a que cada uno, dentro de su cartera de propiedades, descubra cuáles son las propiedades que tienen mejor retorno de inversión para efecto de inversión por renta, pues, por retorno de inversión. Entonces, eso, cuando lo identifico y si tengo una base de datos de inversionistas inmobiliarios, entonces allí es donde ocurre la magia. Pues, yo puedo tener, oye, ya un inventario, tengo una base de datos segmentada, bueno, muy probablemente tengo mayores posibilidades de cerrar negocios. De hacer más, claro. Además, súper interesante, como dices, porque les estoy pidiendo, tenemos a estos inversionistas y les digo, oye, por favor, necesito producto en rentabilidad. Y se caen como, perdona. Claro, ¿y cómo calculo esa rentabilidad? Entonces, tienes que ir un poco, y a veces les cuesta. O sea, me dicen, mira, este piso está muy bien. Ok, ¿cuánto cuesta tanto? ¿Y en cuánto se puede alquilar? Y dices, claro, necesita, justo estábamos, la semana que viene seguramente tenemos el taller para esto en la oficina, ¿no? Pero dices, si lo haces en una aplicación es como mucho más fácil, ¿no? Así es, así es. ¿Qué más, qué más? Cuéntanos, que nos quedan 20 minutos y te quiero exprimir así. Claro, con gusto, con gusto. Fíjate, otra automatización que enviamos es a través del canal de los e-mails. O sea, tenemos un e-mail que es el de contacto del cliente. O sea, cuando alguien entra a nuestra página web o nos busca por cualquier medio, hay un solo e-mail que es el que recibe todas esas personas que están interesadas en pedir más información de una propiedad en específico. Ese e-mail también lo puedo automatizar a través de Zapier para que lo cargue en mis contactos de Google y también lo lleve a mi CRM. Entonces, esto me permite darle no solamente una respuesta automática a esa persona, sino también tenerlo de una vez en la base de datos. Recuerden lo que comentamos hace unos minutos, que gran parte de la clave en el negocio mobiliario es tener unas bases de datos robustas, pero también segmentadas. Entonces, si nosotros automatizamos todas estas actividades, créanme que las personas de atención al cliente de su negocio van a poder ser mucho más efectivas con el seguimiento. Y el cliente también va a mejorar la experiencia de compra porque, bueno, la interacción va a ser mucho más inmediata. Hay estudios de venta que demuestran que los clientes que son atendidos dentro de los primeros 30 minutos aumentan la efectividad de venta entre un 50 y un 70 por ciento. Y esto es un porcentaje sumamente elevado. Entonces, esos esfuerzos que nosotros podamos realizar en mejorar la experiencia con el cliente, sin duda alguna, también se van a reflejar en los números del negocio porque van a ayudar a aumentar nuestra facturación. Impresionante, porque tengo muchos agentes a los que veo que dicen necesita tecnología, necesita que la tecnología le ayude. Porque igual cargan el ordenador, cargan el teléfono y tal y hacen las listas a mano de las llamadas pendientes o cosas así, ¿no? Sobre todo cuando captan alguna propiedad en alquiler que de repente les llegan 600 solicitudes, o bueno, no 600, pero 60 seguro. Entonces, tienen que estar porque a todos les contestamos, no dejamos llamadas sin contestar o al menos lo intentamos. Entonces, eso es brutal. Y, por ejemplo, si alguien me entra por WhatsApp, lo tienes automatizado también. Sí, con el WhatsApp Business, pues, automatizo las respuestas automáticas y ahí tengo los enlaces en función a si quieres comprar, a si quieres vender o quieres ser parte de nuestro equipo de agentes inmobiliarios. Y una vez que ya la persona hace cliente en el enlace y allí la automatización empieza a funcionar también. Wow, qué chulo. ¿Qué más? Cuéntanos, cuéntanos. A ver, chicos, ayudenme porque le estoy solamente preguntando yo y también, bueno, yo aquí decía, de Iván, una de las preguntas que tenía era, ¿cuáles son las automatizaciones indispensables para el marketing inmobiliario? Bueno, yo creo que de las que te he compartido yo, yo utilizo un montón. Sí, y ojo, y le estoy compartiendo con todo el cariño del mundo las que nosotros utilizamos. ¿Qué hacemos también? Por ejemplo, los videos que colgamos en nuestro canal de YouTube también lo automatizamos para que salgan el resto de las plataformas. O sea, eso, eso me evita tener a una persona, pues, publicando en cada red social, aunque eso es lo recomendable y lo ideal. En la gran mayoría de los casos lo automatizamos y nos fluye mucho mejor porque, bueno, me permite publicarlo en todas las plataformas que nosotros estemos utilizando en ese momento. Qué chulo. Si quieres el video, te lo descargo y te lo envío para que lo subas tú si quieres también. Vale, buenísimo. Sí, sí me va a servir muchísimo. Otra, otra automatización que por lo menos utilizo, hay bases de datos cuando estábamos mirando al CRM o queríamos, por ejemplo, crear algunas listas de difusión en WhatsApp. Entonces, lo que hacíamos es que con un formulario de Google nosotros teníamos las bases de datos de esas personas que exportamos de otras plataformas que estábamos utilizando. Las teníamos en un formato de Excel. De ese formato de Excel lo copiamos en la hoja de cálculo de Google y ya al tenerlo en la hoja de cálculo de Google, ya esa plataforma se puede integrar con Zapier y ya de allí, bueno, ya lo puedes usar como tú quieras. Lo puedes llevar a los contactos de Google, lo puedes llevar a tu CRM, lo puedes llevar a tu base de datos de audiencias personalizadas en Facebook, en Instagram. Y ya allí, bueno, te puedes inventar y crear todas las automatizaciones. Algo que no les he comentado, pero que a mí me ayudó muchísimo, es el tema de explorar. Ya Zapier tiene muchas automatizaciones preconcebidas que ya las tiene allí. Entonces, sencillamente tú lo que tienes es que colocar tus datos y empezar a utilizarlos. O sea, todo esto que les estoy comentando, no todas esas automatizaciones las he creado yo. ¿Qué era la pregunta? ¿Qué tengo que hacer? Ok, fíjense. Eso es bien interesante porque ya la misma plataforma, con la experiencia de usuario de muchas empresas, de millones de empresas en el mundo, ya ella te va proponiendo algunas automatizaciones que tú puedes utilizar. La gran pregunta es cómo nosotros alineamos nuestros procesos a esta automatización. Les confieso que yo he rediseñado gran parte de los procesos para poder aprovechar esta tecnología y evitar, bueno, los famosos cuellos de botella o los embudos que se forman en las empresas. O también evitar el retrabajo. O sea, tampoco me sirve que alguien esté haciendo lo mismo que pueda automatizar. Entonces, esas horas, hombre, se las quito a esa persona del equipo que me estaba haciendo esa tarea, lo colocamos en una automatización y a esa persona le asignamos nuevas responsabilidades para poder entonces avanzar un poquito más rápido dentro de los planes que tenemos. Qué chulo. O sea, dentro de estas mismas aplicaciones puedes decir, por ejemplo, el proceso de captación, el de aportación de información. Puedes poner simplemente clics con un Go, ¿cómo se llama? Un cuestionario de Google y que te ayude el mismo CRM, o sea, la misma automatización a tener claro que tienes todo para que no te falte nada al final del día. Así es, así es. Y hay miles, hay miles de ejemplos que ustedes pueden buscar. Lo realmente interesante, que a mí me parece desde este punto de vista lo más valioso, es que nuestra industria, los bienes raíces, ha sido una industria muy conservadora tradicionalmente. O sea, es una industria que siempre va como un poquito más atrás en el tema tecnológico por todo lo que implican los bienes raíces. Y el tema de traer estas ideas que son más de comercio electrónico al sector inmobiliario es lo que realmente veo que es de mucho valor y quizás puede ser disruptivo en tu mercado. Porque la realidad es que muy pocas agencias y muy pocos agentes inmobiliarios hoy en día están utilizando embudos de venta, están utilizando herramientas de automatización, utilizan un CRM para ir segmentando aún más su base de datos. Entonces, esa es la clave y lo realmente interesante de lo que yo creo que nosotros podemos tomar de este live de Rocío. Wow, gracias. De verdad es que estoy impactada porque pienso en todo lo que quiero hacer y digo, es que este tipo de herramientas son las que necesito. Porque al final uno de los grandes miedos que tenemos o que existen en el mercado, que lo escuchas y lo ves en los grupos de profesionales inmobiliarios, es los portales inmobiliarios que están cada día más queriendo meterse ellos dentro del mismo negocio. Las plataformas que están entrando dentro del sector, plataformas que son solamente tecnológicas, que no tienen contacto personal, que no tienen oficinas, pero que de alguna forma hay gente que compra sus billetes en aerolíneas baratas. O sea, para todos hay un mercado. Pero si es verdad que la mayoría de las agencias inmobiliarias dicen, no, no, nosotros, perfecto, porque tenemos el contacto de las personas, pero ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos realmente? ¿Has estado en contacto con tus clientes? Hay una estadística muy curiosa que dice que después de que compras una casa, a los tres meses ya no te acuerdas del nombre de la gente. Y a los seis no te acuerdas del nombre de la inmobiliaria. O sea, que no podemos ir de presunciosos y decir, wow, esto es presumido, no, esto no va conmigo, no, cuidado, la tecnología está ahí, ¿no? Les confieso que eso ha sido doloroso en algunas ocasiones porque, bueno, te das cuenta de clientes que hicieron negocios contigo cerrando por otro lado y es por responsabilidad mía, por falta de seguimiento. Pero también les cuento otras historias quizás que son más positivas, que a través de las automatizaciones me ha permitido seguir en contacto con esa persona y siguen haciendo negocios conmigo. Entonces, lo que les quiero decir es que de esas experiencias que en un principio sacamos ese aprendizaje de lo que no hicimos bien y, bueno, eso me ha permitido, pues, tratar de mantenerme en contacto de la mejor forma posible con las personas y con los clientes, con los inversionistas, con el público que quiero atender. Entonces, esta es otra de las grandes ventajas que debemos realizar. Y aquí quiero hablar de algo que sé que seguramente han escuchado porque es algo de lo que se ha hablado mucho, que es el tema del contenido de valor. El contenido de valores es la clave, para mí es la base de todo. O sea, porque si yo tengo tu email y no tengo información curiosa que compartirte, este, guau, ¿cómo me contacto contigo? Si yo te envío solamente boletines de propiedades que están en venta, sencillamente me vas a ver como spam y no me lees más nunca. Entonces, el reto que tenemos es generar contenido para tener las automatizaciones y las plataformas necesarias que me ayuden a difundir mi mensaje. De esa forma, entonces, es mucho más fácil, bueno, que te empieces a convertir en una persona viral, una persona que los públicos o los agentes inmobiliarios o los inversionistas te puedan tener como una referencia para que en el momento en que necesiten realizar alguna inversión te tengan en cuenta, te tengan presente y puedas aumentar entonces las posibilidades de cerrar negocio. ¿Cuándo empezaste este cambio, César? ¿Cuándo empezaste a automatizarse? Les confieso que siempre me ha gustado el tema tecnológico, pero a mí el tema de la pandemia me hizo reflexionar muchísimo y cuando empecé a ver los números, yo como ingeniero, obviamente, veo muchos números, veo mucho el tema de las acciones, y yo dije, no, ya va, aquí lo que tengo que empezar a estudiar es comercio electrónico porque, ojo, creo en el contacto humano que tenemos las empresas inmobiliarias, que hay muchas herramientas digitales que son muy frías, entonces yo dije, bueno, está bien, estas herramientas no las van a sacar del mercado, o al menos todavía, pero lo que sí puedo hacer es incorporarlas a mi negocio para sacarle provecho, en vez de que ellas me saquen a mí, no, yo las voy a poner a trabajar para mí. Entonces, de esa forma, me di cuenta y me puse a estudiar todas estas cosas, y bueno, después hice algunas certificaciones y las he venido utilizando en mi empresa, pero, como todo, la tecnología avanza tan rápido que al final yo creo que el secreto es que nunca paremos de aprender, o sea, lo que estamos hablando hoy, estoy seguro que el próximo año ya todas las empresas inmobiliarias lo van a estar haciendo, entonces ya tienes que estar siempre como que un paso adelante, o sea... Un paso adelante, ¿no? La única forma, creo yo, de mantenerse hoy día activo en el mercado y estar siempre a la vanguardia es siempre ir probando, y ojo, y esa prueba siempre lleva un reto muy importante, que es que cuando siempre vas a la vanguardia o eres un poquito visionario, tienes en contra la validación del mercado, porque en muchas ocasiones me pasa que tu mismo equipo no ve hacia dónde se está moviendo el mundo, hacia dónde va el futuro, y tú como visionario, ¡vamos, vamos! Y la gente dice, oye, tú sí eres como que osado. Ve, yo ya te llego, ¿no? Eso pasa un poquito. Bueno, oye, pero una cosa que es importante, porque aquí va a haber mucha gente que nos esté oyendo, que directamente se está cortando las venas, porque casi ni nos entiende de los tecnicismos, ¿no? De hablar de un CRM, ¿qué es un CRM? De hablar del Zapier, el Clientify, el, ¿cómo se llama el otro? El Active Campaign. Clientify es otra versión de Active, es otro CRM que también te puede valer. Y para estas personas, el tipo de consejos que les darías, por ejemplo, si yo no soy tecnológica, externalízalo, trae a una persona que te ayude con esos procesos. Entonces, es que todo lo queremos hacer nosotros. Claro, no tenemos las capacidades de César. A César, lo que es del César, y adiós hasta luego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues externalizarlo o buscar gente que me ayude, ¿no? Sí, mira mi recomendación al respecto. Yo creo que lo realmente valioso, y ya pensando como dueño de negocio, como broker, y como agente inmobiliario también. O sea, si tú eres un team leader, por ejemplo, lo estratégico es lo más importante, porque lo demás tú lo puedes delegar o lo puedes contratar, pero la estrategia es tuya. O sea, yo necesito decirle a esa persona, porque, ojo, te vas a conseguir con unos chicos o unos chavos que son brillantes en el tema de automatizaciones, cien veces mejores a lo que podemos hacer nosotros, pero ellos no conocen la estrategia de tu negocio. Entonces, eso es lo realmente clave. Yo le tengo que decir a esa persona, mira, yo necesito que cuando pase esto, el cliente se vaya a mi CRM, le llegue un correo electrónico, y le llegue mi video personalizado, en donde yo le pueda hablar a la persona. Y él te va a decir, ah, ok, necesitamos mis herramientas. Vamos, porque ellos son brillantes en esa parte. Pero lo estratégico del sector inmobiliario, de nuestro trabajo, es lo realmente clave, y es lo que yo considero que, de cierta forma, todo presidente, todo broker, todo director de oficina debe trabajar. Y para eso, vuelvo al inicio, o sea, las automatizaciones es lo que me permite delegar muchas cosas, para poder entonces pensar en el tema estratégico. Tengo un nuevo desarrollo, cuál es el público objetivo, cuál es la segmentación que debo, esa estrategia, y luego se lo dejo a las personas que son especialistas en eso. O sea, no te voy a pedir que te conviertas en un experto en el marketing digital, porque yo tampoco lo soy. Lo que sí soy es curioso, y obviamente ese tema estratégico, hay un equipo de personas que me ayudan, que son los que siempre están estudiando, y me dicen, César, mira lo que descubrí. Y yo aprendo muchísimos de ellos, porque hay unos que están con el CRM, otros que generan contenido. Entonces, obviamente, yo me voy nutriendo de todas estas personas, y ya con la visión estratégica que tú tienes, que dices, ah, wow, esto me sirve para este mercado, esto me sirve para este producto. Y es allí entonces donde ocurre esa sinergia que es bien interesante en los negocios. Digamos que nuestra responsabilidad sería, uno, tenemos que estar claramente formados e informados de lo que pasa, porque la tecnología va brutalmente, ¿no? Luego me dices, ¿cómo? Pero, uno, tenemos que hacerlo. Dos, tenemos que tener claro hacia dónde queremos dirigir nuestro negocio, o para qué lo queremos hacer. Por ejemplo, yo quiero automatizar, porque tengo una cantidad brutal de contactos, y no los tengo en un CRM, o sea, lo tengo en el teléfono, los tengo en un Excel, lo tengo en tal, y quiero tenerlo todos. Cualquier estrategia puede ser perfectamente factible. Puedes empezar desde el principio. Hay gente que no tiene automatizado nada. Pues, oye, hay herramientas que vienen, ¿no? ¿Dónde nos recomiendas mantenernos informados? Porque yo uso mucho Twitter para estar viendo y mantenerme informada, pero sí es verdad que a veces, y mira que siempre he sido súper tecnológica, toda mi vida, o sea, de verdad que se me da muy bien, pero hay momentos que dices, madre mía, ¿y esto qué es? Sí, yo, yo, yo soy de, de estar suscrito a algunos boletines de, de tecnología, y también mirar, o sea, yo, yo siempre, este, trato de mirar como que, por ejemplo, las primeras potencias en el mundo, o sea, veo que están haciendo los líderes del mercado, pero no solamente de bienes raíces, o sea, yo veo el sector de bienes raíces, pero también analizo, oye, como Tesla, por ejemplo, puede cambiar el negocio inmobiliario, como Uber, cambia el negocio inmobiliario, entonces, cuando me hago esas preguntas, porque obviamente, los ingenieros lo ven desde su punto de vista, pero como mi tiempo en este momento, es más de bienes raíces, yo digo, ajá, ¿cómo esa tecnología, va a afectar mi negocio inmobiliario? Y recuerdo que hace como, dos, tres años, este, hice un pequeño video, en donde, empecé a analizar cómo Uber estaba cambiando, que muchas personas, por ejemplo, se iban a un centro comercial, y ya no pagaban el estacionamiento, el parking, sino que se iban a un Uber, y tal, entonces, empezó a existir en el mundo, ese problema de estacionamientos vacíos, que ya no era rentable, que ya no era negocio, hice un video de eso, y eso en su momento se hizo viral, este, y esas son las cosas, y las curiosidades, que vale la pena discutir con los amigos, otras cosas, que a mí me ayuda muchísimo, es reunirme con empresarios, de industrias distintas, porque, en muchas ocasiones, los problemas que yo tengo, ellos los resolvieron el año pasado, o hace tres años, y de allí logro tomar ideas, súper interesantes, pero también le toca al revés, a veces a ellos, se les presenta un problema, en donde yo les puedo ayudar, entonces, yo creo que muchas de esas reuniones, ojo, con las personas en específico, me nutren muchísimo, y trato de hacerlo con personas, que no compitan con tu negocio, porque no se van a sentir atraídas, compartirte quizás información, realmente importante, pero, que estén, por ejemplo, no sé, algunos en la industria automotriz, otros en la industria de salud, otros en corredores de seguro, entonces, con todo ello, voy analizando, cómo se mueve su mercado, cuáles son las herramientas, que están utilizando, y de ahí voy tomando ideas, para que luego, entonces, mi equipo me ayude a investigarla, y vamos seleccionando, o sea, no podemos estar en toda la plataforma, no podemos estar en todos los medios, entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿dónde está mi público objetivo? Ah, de estos 200 mecanismos que existen, mi público objetivo, está en estas 4 o 5 herramientas, e intentamos, bueno, convertirnos muy bueno, en esas 4 o 5 herramientas, que son las que mayor conversión, y efectividad, nos va a manejar, nos va a generar en el negocio. Sí, pero lo importante es, no es tan importante, cuántos seguidores tienes, o cuánto, o realmente, lo importante es, cuántos de todos esos, se convierten en negocio, qué información estás dando, esta es mi charla con Patricia, que está conectada, siempre me peleo con ella, porque es muy buena en redes sociales, digo, bueno, bien, pero ahora hay que convertirlos, y eso es algo que podríamos hacer, nos queda poquito tiempo, yo no me puedo ir más tarde, porque tengo el curso en Perú, entonces me tiene que dar tiempo, para llegar a mi casa, preparar la cena, cenar, y empezar el curso, o sea, que voy a tope, me ha encantado, de verdad, es que estoy aprendiendo un montón, y no quisiera, yo te voy a invitar ya, desde ya, para tener un segundo round, en unos dos o tres meses, cuando vengamos de vacaciones, septiembre, octubre, porque yo creo que tienes un montón de cosas, que, ahí está Patricia, que aprender, César, el Google My Business, también está conectado, sí, lo puedes conectar también, y puedes jugar también con eso, recuerda que, esta herramienta también es muy importante, porque te ayuda el posicionamiento SEO, de tu página web, entonces, inclusive, o sea, está demostrado, que gran parte de las negociaciones inmobiliarias, se inician en Google, entonces, si estás allí, bien posicionado, todas esas cosas, te ayudan a mejorar, pues, tu interacción con el público, a que seas más visible, y al final, hoy en día, el tema, pues, de las marcas personales, las marcas comerciales, siguen siendo muy importantes, pero las marcas personales, también te visualizan, y hacen que seas mucho, tengas mucho más alcance, dentro, inclusive dentro de las mismas marcas, entonces, eso es algo bien importante, que vale la pena, que todos tengamos en cuenta, allí la originalidad, el tema de ayudar a las personas, o sea, cuando nosotros vamos a las redes sociales, queremos, queriendo simplemente, tener más seguidores, es mucho más duro, a cuando nosotros pensamos, wow, a quien quiero ayudar hoy, a quien quiero ayudar a los inversionistas, que se preguntaría un inversionista, hoy para invertir en Valencia, España, esa respuesta la tienen ustedes, entonces, son cosas que empiezas a generar, en un artículo, Patricia, ponte las pilas, y ahí vas a sacar el contenido, la atención que requiere tu público, y después puedes hacer uno, los cinco principales fracasos, porque no te va bien, en tus inversiones en Valencia, y así te pones, las cuatro causas, porque los agentes inmobiliarios, fracasan en España, y te puedes hacer cualquier cantidad de preguntas, y empiezas a sacar ese contenido, en un blog, luego lo grabas, es correcto, qué paso tengo que dar, para emprender como agente inmobiliario, qué documentación necesita, hay un agente inmobiliario, que viene de Latinoamérica, de Perú, de Colombia, de Venezuela, cuáles son los pasos, que tienen que hacer, para unirte a mi oficina, y trabajar conmigo, o para unirte al sector inmobiliario, la oficina tengo de toda Latinoamérica, tengo de todo, tengo de Argentina, de Brasil, de México, y para darte una idea, te voy a compartir esta, con mucho cariño, que sé que, que creo que te puede ayudar, a flotar tu oficina de agentes inmobiliarios, si tú preparas un artículo, en donde dice, los 10 pasos, que tienes que dar, como agente inmobiliario, de Latinoamérica, para trabajar en España, por ejemplo, y haces un artículo, y le haces después, publicidad en Facebook, para Latinoamérica, te aseguro, que vas a conseguir, una cantidad importante de lead, que si lo llevas, a una automatización, en donde le vas dando, más información, vas a ir definiendo, de esos cientos de prospectos, a lo mejor, los 10 agentes top producer, que vas a necesitar, en tu oficina, guau, ya me pusiste las pilas, guau, oye, de verdad, se nos ha acabado el tiempo, si alguien tiene una pregunta, que hable ahora, o que calle para siempre, no, no es cierto, vamos a, de verdad, César, te agradezco este tiempo, que has tenido con nosotros, me llevo un montón de información, fue impresionante, te confieso, que cuando hablábamos, de automatizaciones, yo creo que, le pasó a la mayoría, de la gente, como a mí, como de, de qué vamos a hablar, en automatizaciones, o sea, sí, es interesante, pero, y la verdad, es que estoy, como, súper, avergonzada, en un principio, por haber pensado así, pero súper emocionada, con, con toda la información, que tienes, porque además, tengo una empresa, que me ha hecho, una página web preciosa, que es súper dinámica, que es, tiene un montón de información, y tengo un blog, y tengo cosas, que estoy haciendo, orientadas a eso, a esos tres, a esos tres tipos de clientes, y me faltaba, esa gran conexión, que no encontraba, y tengo la ActiveCampaign, empezando, etcétera, o sea, que es brutal, César, dicen aquí, ¿cómo te encontramos? Me pueden conseguir, pues, mi red social favorita, es Instagram, y me consiguen, como Tix, de consejos, Tix César López, mi nombre, o sea, Tix César López, allí me va a conseguir, en Facebook, en Twitter, en Instagram, si eres de España, con P, T-I-P-S, César López, T-I-P-S, César López, brutal, brutal, César, de verdad, estoy emocionada, muchísimas, muchísimas gracias, por tu tiempo, quedamos, para una segunda charla, cuenta conmigo, si así lo quieres, y desde luego, que sepan que, que estamos para, para ayudarles, y que, gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos, gracias por estar conectados aquí, un abrazo, muy grande, muchas bendiciones a todos, gracias, gracias, desde Valencia, Venezuela, a Valencia, España, That's it. Chao.